Se lo habíamos prometido en el comienzo del programa, hablamos hace instantes con Juan Carlos de Nucci en el bloque anterior y ahora es momento de la nota en exclusiva con Mario Dici ayer lunes, lunes al mediodía, después de haber hablado bajo la lluvia en un durísimo discurso que hizo muy enojado Mario Dici por el informe de Telenoche acerca de cómo se entregan las viviendas en José C. Paz. Lo escuchamos a Mario Dici y después sacamos nuestras propias conclusiones. El informe fue armado, hace 15 días que están buscando armar un informe y han hecho el informe que han hecho. Si a lo mejor dicen que son 37 casas mal entregadas, parientes de concejales o de empleados municipales, era porque las necesitaban. Los expedientes y los papeles hablan que por más que sea pariente de una persona que trabaja en el municipio, que puede ganar 1.500, 2.000 pesos y tiene 4 o 5 hijos y necesita una casa y está alquilando o lo están desalojando, también tiene su derecho. ¿Por qué? ¿Por qué el derecho asiste a aquel que no trabajó, no quiere trabajar y tiene a lo mejor 4 o 5 hijos también? ¿Por qué le tenemos que dar a uno sí y a otro no? ¿Al que hace el sacrificio que se levanta todos los días a trabajar, a ese no le podemos dar? No, se le tiene que dar igual. Estoy muy convencido de lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Por eso digo que se mire expediente por expediente y vea la realidad de cada uno y que vayan a ver su casa. Es un tema más. Estamos entregando un plan de emergencia habitacional, estamos dando una casa para que la gente la pague en el lugar que nosotros pudimos hacerlo. O la gente lo pudo hacer, porque mucha gente lo hizo con sus manos la casa. ¿Usted observa que aquí hay una... que usted es víctima de una discusión que es tan puesta en otro nivel, que vino a partir de la ley de medios, que hay una discusión que a usted lo ponen como un intendente muy alineado con Kirchner y que entonces se actúa de esta forma? ¿Usted lo ve que es por eso? Sí, yo lo veo que es por eso y es más, veo que faltan a la verdad porque no muestran las notas como se hacen, te recortan toda la nota, ponen lo que quieren y corren... El otro día fueron a una casa, sin ir más lejos, fueron a una casa a ver a una mujer que tenía cuatro hijos en un barrio y hicieron llorar, avergonzarse, diciéndole porque era hermana de uno que trabajaba en la municipalidad. Sí, está bien, pero necesitaba la casa. ¿Cómo te piensas que son millonarios los concejales? ¿O millonarios los que trabajan en el municipio? Acá si no trabajan se cagan de hambre, esto es claro. Así que, ellos también merecen, tienen su derecho. Yo pienso que el derecho debe asistirle a todos, es universal. Y nosotros estamos haciendo más casas todavía para la gente. Y vamos a seguir, pero cuando nosotros vamos a las cooperativas, la gente estaba desocupada. Con esa gente nosotros hicimos las casas, nunca lo han dicho. Por eso digo que es malicioso y tentativo y tendencioso lo que ha hecho Canante. Por eso la gente está indignada y sale sola. Yo vine porque me dijeron que estaba lleno de gente y que estaba lloviendo y bueno, bajé. Voy a hacer un acto, pero también voy a ir a Canal 13. ¿Cuál es el trasfondo político de esto? La pelea de desestabilizar un gobierno nacional que Kirchner con la ley de medios está perdiendo de ganar mucho dinero como era el fútbol. El fútbol le reeditó a 1.600 millones por año al grupo. Y bueno, y la gente no tenía fútbol. Mirábamos los goles, no más de noche. Ahora por lo menos los vemos por televisión. Los partidos completos. Esta es la ley de medios. Equidad para todos. Ley pareja no es rigor. Yo pienso que acá tenemos que ver cuánto de Falco ha hecho el grupo Clarín, que se ha quedado con un papel prensa, ha quebrado casi el Banco Provincia, ha vaciado el Banco Provincia en una oportunidad, vendiéndole bonos a 75 millones y después se lo vuelve a comprar 18. Ha hecho desastre con los gobiernos que quiso. Y con este gobierno no lo va a hacer, porque este gobierno quiere una nueva ley de medios. ¿Es que es necesaria? Otra opinión. Bueno, esto es lo que está pasando. Realmente es lamentable. Y con respecto ahora, con respecto a los hijos de desaparecidos que tiene la ciudad de Noble, que las abuelas quieren ver si se encuentra la identidad de los hijos que asesinaron. Realmente, ese es un tema. Tenemos que evaluar que en esa misma época, Mañeto adoptó también. Habrá que ver de dónde son los chicos. Usted recién dijo ante la gente que iba a ir a buscarlos, al grupo que iba a ir a buscarlos, y que además dijo... Que quiero derecho a réplica, dije, y que voy a ir hasta allá. Y vamos a ir con la gente. Sí, voy a ir con la gente. Y me voy a parar enfrente de lo que es Canal 13. Ya que ellos vinieron acá a corrernos con una cámara, yo voy a estar para... 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 Por lo menos, estar al lado de la gente y pedir los derechos a réplica y que se digan las cosas como son. Y usted recién habló también de Dualde en el discurso. ¿Dijo que Dualde era el candidato del grupo? No. Dualde tiene un severo problema. Dualde le ha firmado al grupo Clardini en la especificación donde licuaron 3.000 millones de pesos. En el cual se podían haber hecho 900.000 viviendas, no 30 viviendas que están cuestionando. Dualde está manejando una oposición al peronismo, como lo hizo con Menem. Siempre para destruir al peronismo cuando no gobierna él. Cuando tuvo que gobernar, disparó como una rata. Porque se tenía que ir el 10 de diciembre y salió yéndose el 25 de mayo. Y yo lo vi. Y yo hablé con él. ¿Usted se siente acompañado por el resto de sus colegas, de sus intendentes? ¿Se dijo mucho a partir de aquella famosa declaración de que iba a salir a cazar traidores? Cazar no. Yo dije que iba a salir a buscar a los traidores. Y he encontrado más de 18. Bueno, es un problema que... ¿Quiénes son? No, pero es un problema. Yo lo sabía. Si quiere usted, averigüe usted quiénes fueron. Yo lo sé. Sé quiénes son. Y ellos bien saben que yo sé. Así que, no se haga problema. ¿Cree que todo esto que está pasando puede tener que ver también con aquella declaración? Pero acá hay muchos intereses creados. Hay muchos candidatos a gobernador. Yo no soy candidato a nada. Hace un año que no estoy en el municipio. No me ha acercado al municipio. Entonces, si no me acerqué al municipio en un año, no sé por qué me buscan a mí y tal. ¿No acaba de decir que vuelve? Sí, ya está. ¿Cuándo vuelve? Esta semana estoy volviendo. Esta semana está volviendo. Ya se adelantó porque algunos decían que volvía en julio. Sí, volvía en julio, bueno, pero vamos a adelantarlo. Ya que vamos a tener que viajar a lo mejor y dignificar a nuestro pueblo porque nos están vapuleando. Y a nosotros no nos van a vapulear como quieren. El hecho de que usted haya aclarado que no es candidato a gobernador, ¿es porque alguien cree que usted es candidato a gobernador? Me tiene miedo. Gané 26 elecciones. Las últimas cuatro son el mayor porcentaje de la provincia. Así que seguramente tendrán miedo a eso porque son hasta algunos compañeros amigos que hacen operaciones de prensa. Pero bueno, está todo dentro de la política. La política es así, muchas veces sucia. ¿Va a seguir armando para el proyecto de Kirchner en la provincia? Porque usted sí se ha definido como uno de los armadores de Kirchner en la provincia. No tenga dudas, no tenga dudas. Es más, hace una hora me llamó el diputado expresidente Néstor Kirchner para darme todo su apoyo y para que la gente se quede muy tranquila, que sabemos bien lo que estamos haciendo, vos sepas. Y si no, se hace un paneo y mira, se va a dar cuenta que hicimos más de 350 obras, hicimos más obras que todo el país, cualquier país, cualquier provincia, cualquier municipio. Ahora, le hago una pregunta porque esto lo disparó el grupo Clarín, lo del informe de las casas. Pero algunos medios han tomado injerencia sobre el tema y han marcado opinión y algunos medios que hasta se lo puede calificar como no contra el gobierno, sino como más oficialistas, como el caso de 678, el caso de la propia Radio 10 de Hadad, que hoy estaba hablando también de José C. Paz. ¿Usted qué lectura hace de eso? La lectura, cada cual habla de lo que quiera hablar. Seguramente algo habrá, pero lo que yo tengo es la conciencia tranquila, de haber hecho las cosas bien y trabajado siempre a la hora de la gente y para lo más pobre. Ni cementerio teníamos cuando llegamos. Ahí teníamos un grupo de electrógeno en la puerta, quema de goma, tres meses sin pagarle los sueldos de personal. Ahora sé lo que encontré en José C. Paz y sé cómo está José C. Paz ahora. ¿Qué digo? La intendenta hizo todo lo posible, hizo todo lo posible para poder llevar el dito adelante. Bueno, pero no se puede contra estos medios poderosos, todavía poderosos, que siguen vapuleando a la gente. Le hago la última pregunta. ¿Ustedes sienten en algún momento que usted como intendente es a Kirchner lo que Moyano es como sindicalista? No, no siento eso. Me siento un militante que estoy defendiendo un modelo que le hizo bien al país. Que le hizo bien al país. Desde la época de Perón en que no se ven tantas obras y tantas viviendas entregadas. Entonces, pegan en lo más bajo. Peggan en lo más bajo. En la vivienda de un... Porque una persona que va a un barrio no va porque lo elige, porque puede elegir su casa. No, va porque necesita. Y entonces le tenemos que dar la casa en el lugar que hay. Entonces no hay elección. Y la tienen que pagar. Bueno, quiero decir algunas cosas, ¿no? Me parece que lo de Mario Dici es muy duro en algunos aspectos. Se nota y se entiende hasta su bronca. Creo que está inmerso él como uno de los kirchneristas acérrimos en esta...